de la ciudad de Valladupar. Compañeros y clientes de Noticias JM nos encontramos en la Secretaría Local Municipal de Salud aquí en la ciudad de Valladupar. Llegamos hasta este lugar para entrevistar a la Secretaria de Salud, Claudia Margarita Zuleta, para que nos diera el informe, un balance de si hay casos de sarampión en la ciudad de Valladupar o no, aclarando ella que no hay casos de sarampión en la ciudad de Valladupar. Claudia Margarita Zuleta, Secretaria de Salud de Valladupar, aclaró que en la ciudad no hay casos de sarampión hasta la fecha, manifestando que la Secretaría de Salud, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Salud, se realizan las acciones de vigilancia epidemiológica para evitar este tipo de enfermedades. En Valladupar no se ha presentado casos de sarampión hasta la fecha. La Secretaría de Salud, en cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional de Salud, está haciendo pues todas las acciones de vigilancia epidemiológica, la intensificación de estas acciones que incluye desde la educación en los prestadores de servicios de salud, unidades generadoras de datos para que se reporten oportunamente los datos, como la formación con los profesionales de la salud, recordando protocolos de atención, así como también la intensificación de las campañas de vacunación y el llamado a la comunidad para que se garantice especialmente a los niños menores de 10 años sus esquemas regulares para que ellos puedan contar con la única y mejor protección que existe frente a esta enfermedad como lo es la vacuna contra el sarampión, incluido en nuestro programa ampliado de inmunizaciones en la vacuna de triple viral que colocamos a los 12 meses y a los 5 años de edad. Estamos muy atentos, tenemos una coordinación muy clara y muy cercana con la Secretaría de Salud Departamental y con las unidades generadoras de datos en nuestro municipio con las IPS, haciendo la verificación permanente y la búsqueda activa de casos. En la cámara estuvo José Marín, se informó para Noticias JM, Mr. Mendoza, continúen con más información en estudio.